Vamos a dar los muy buenos días ahora en el espacio del desayuno aquí en Tandil Despierta a Daniel López, el director del Centro de Formación Laboral 403 para hablar justamente sobre lo que ha sido este ciclo y lo que se viene. Daniel, bienvenido. Buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. La verdad que es un placer nuevamente estar así, cerca. No se ha pasado mucho tiempo que no lo hacíamos, pero bueno, es un placer. Gracias por la invitación. Hay que seguir cuidándonos para poder mantenerlo. Ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Y bueno, en este marco también se hizo el acto de cierre. Bueno, para los que formamos parte del Centro de Formación Laboral, ha sido un gusto porque una vez más, pese a ser un año muy difícil, se pudieron entregar los certificados. Contanos un poco, Daniel, cómo lo vivieron con las particularidades de este año, ¿no? Exactamente. Con las particularidades, muchas particularidades, ¿no es cierto? Primero, bueno, cuando se empezó, creíamos que se había normalizado la situación de la pandemia y a los pocos días volvimos nuevamente al mes, mes y medio, a tomar distancia, como decimos nosotros, para cuidarnos. Bueno, así fue, que fue todo un proceso virtual de unos dos meses. Después volvimos nuevamente a lo presencial y siempre con ese temor, ¿no es cierto? Pero así todo, la verdad que el trabajo que hicieron los docentes fue espectacular. Realmente, vuelvo a repetirlo, no solo este, sino el año anterior. Y bueno, pudimos completar una matrícula casi de 372 alumnos, ¿no es cierto? Que para nosotros era muchísimo por el año atípico que habíamos vivido. Fue así que lo vivimos en el acto de cierre, ¿no es cierto? Que lo hicimos en una nueva subsede de la Asociación de Corazón Tandilense, ubicada en la calle Estrada y Padre Mujica. Y para nosotros fue un orgullo porque queríamos mostrar el lugar, queríamos que la gente conociera el espacio nuevo que tenemos. Y realmente fue con todos los cuidados, que todo el mundo con su barbijo, ¿no es cierto? Con todo lo que implica un acto de esta naturaleza. Creo que fuimos uno de los pocos, ¿no es cierto? Así en formación laboral, en la provincia, que pudimos hacer este acto. Porque muchos se retrajeron y dijeron, no, no lo hacemos por cuidado. Nosotros cuando nos avisaron, nos avisaron 10 días antes del acto. Así que tuvimos que trabajar intensamente, armar todas las actas de exámenes de cada curso. Los futuros diplomas, o sea, las constancias. Y así todo, pudimos poder hacer el acto, entregarlo, avisarle a todos los docentes. Y aparte, todo lo que lleva a armar un evento de esta naturaleza, ¿no es cierto? Los reconocimientos, que hubo muchos también. Y bueno, realmente para nosotros fue otro año que con sus cosas que teníamos, sus vicisitudes, pudimos hacerlo, pudimos lograr el hecho de tener otro año más en nuestra institución. Y es con la expectativa de comenzar el año que viene con otras cosas, ¿no es cierto? Con cursos nuevos, esperando que la situación ya cambie, ¿no es cierto? Ya como decía Claudia hace un rato, que todo esté normalizado y que podamos empezar de nuevo, ¿no es cierto? Como lo teníamos hace dos años. Muy bien, y en lo que tiene que ver justamente con este año, evidentemente muy intenso, con logros muy importantes, usted lo dijo ahí a la pasada, pero realmente creo que es muy trascendente esto de tener esta subsede allí en un barrio tan querido. Sí, es verdad Rodolfo, es verdad eso. Nosotros cuando hicimos este acuerdo con Cachacena y Mirta Piquera, realmente fue muy valorable lo de ellos porque sinceramente lo primero que pensaron eran cómo podían focalizar y llevar diversos cursos de oficios para ese barrio, que está también necesitado eso. Ha cambiado muchísimo, inclusive ellas con la cantidad de viviendas que han entregado, que han hecho, y justamente al lado de las subsedes se están haciendo viviendas, y una vivienda, el otro día lo veíamos con Claudio al final del acto, el panorama que tiene ese barrio es un paraíso realmente, y bueno, eso hizo que también ellos pensaran en los cursos ligados a la construcción, o sea, construcción industrializada, electricidad, carpintería, bueno, todo lo que está ligado a la construcción, donde ellos necesitan mano de obra para la construcción de esas casas, fue para ellos fundamental, porque van a captar gente que necesita capacitarse, hacer las prácticas en las mismas casas, y volcarse de lleno, ¿no es cierto?, a tener gente realmente que pueda trabajar en eso. Daniel, empiezan a llegar saludos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Aurora, ¿eh?, Aurora Verón, beso grande. Saludos a Daniel, y reiterarle mi agradecimiento, dice Aurora. Gracias, gracias, Aurora. Fue una de las que hizo uno de los cursos este año. No sé, no sé por qué eligió ese, pero... El de comunicación. Fue muy lindo, además, tenerla como alumno. Exactamente. Realmente los alumnos estuvieron presentes, yo los vi también en otro evento, que fue el bingo que hicimos hace un mes atrás, yo se lo decía a los chicos, qué bien, a veces uno dice, bueno, son alumnos y espera algún tipo de cosa que no los lleve como ser periodistas, y actúan como verdaderos periodistas, eso es producto de la enseñanza. Por eso digo que tenemos este curso que es de comunicación y televisión, que se da todos los años, y yo el otro día, chicos, discúlpenme, ¿no?, hacía un balance mirando fotos de años atrás, casualmente del curso de comunicación. Y realmente la cantidad de chicos trabajando, de alumnos trabajando en diversos medios de comunicación es increíble. A lo mejor ustedes no se dan cuenta porque están trabajando todo el día. Pero yo justo mirando, mirando fotos, porque tuve que sacar fotos para armar el evento, ¿no es cierto?, para el videíto, realmente yo digo, pero qué cantidad de alumnos realmente que han pasado y que hoy están trabajando en los diferentes medios, en Radio FM. Bueno, todo eso es producto también de un curso que realmente año a año se va capitalizando y se va mejorando. Una de las cosas, digo, estamos hablando de este curso en particular, pero todos los cursos también, tienden además a los alumnos a que se vayan formando también en la autogestión. Es decir, hoy por hoy no se los prepara solamente para ser empleados, sino para que puedan autogestionarse y buscarse sus propios trabajos. Creo que eso es común para todos los cursos. Sí, muy bueno, muy buena la apreciación tuya, Claudio, porque una de las cosas que también aprendimos este año y medio fue como autogestionarse, reinvertarse, para poder tratar de pasar toda esta situación, porque hubo mucha gente que negocio, gente que realmente tenía comercio y eso tuvieron que cerrar por esta pandemia. Y así fue que, bueno, muchos de los cursos tuvieron forma transversal con Carlos Gaspari, que fue el que diseñó, el que dio las charlas, ¿no es cierto?, de cómo emprender, de cómo mejorar en la venta, de cómo entrar en las redes, cómo vender su producto. Bueno, todo eso realmente es producto de poder siempre mejorar, 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 en cada curso para que tenga resultado. Y el resultado cuál es? Es tener un trabajo. Porque para eso nosotros enseñamos, para que la gente sinceramente se lleve el mejor trofeo, que el trofeo es cuando terminó el curso, es decir, logré un trabajo. Y realmente hoy la situación aparentemente va cambiando, no aparentemente, va cambiando, lo vemos, hay signos de uno estar permanentemente reunido con gente de la actividad gastronómica, la actividad de turismo, las actividades de la construcción, yo en el rubro de la madera, y realmente me lo dicen de que hay trabajo, ¿no es cierto?, de a poco a se va dando. Casualmente ayer Alejandro Ruggeri, que va a abrir una nueva empresa en el Parque Industrial, va a tomar 20 trabajadores para febrero del año que viene. Me comentaba eso y hablando sobre la cantidad de chicos que me han hecho los alumnos para poder traer de esos alumnos y poder tomarlos. Lo mismo con las empresas gastronómicas, hoy las empresas gastronómicas, los restaurantes están trabajando muy bien y van a seguir porque se viene una temporada realmente bastante fuerte en el sentido del trabajo. Y después otro rubro, la construcción, yo les puedo asegurar, todo el rubro de la construcción que es un engranaje, electricidad, carpintería, plomería, gasista, la construcción en sí de lo que se faltan de albañiles, le falta gente que haga todo lo que es el trabajo en placa para la construcción en seco, en eso hay mucho trabajo porque cuando uno pide a un electricista, le dice, no, me va a tener que esperar 15 días. Entonces hay que perderse un año, capacitarse y después decir, pucha, me sirvió haberme capacitado de tal oficio para poder tener trabajo. Correcto. Acá tengo otro mensaje que llega para Daniel López, que dice, buenos días, saludos a Dani, excelente persona, Gabriel Bernaza, exsecretario del Remanso. Muy bien, sí, lo conozco Gabriel, realmente ya vamos a volver al Remanso también con algunos cursos, que realmente cambió la comisión directiva y bueno, ya estamos trabajando para volver con algunos cursos. Y realmente lo que le quería acotar es agradecerle a la gente de la Asociación Tandilense, de Corazón Tandilense, Acacha y Mirta, por todo lo que realmente pensaron en nosotros y por el acto que se dio el día viernes pasado, que realmente fue muy emotivo y sinceramente les puedo asegurar, no pensamos que iba a ir tanta cantidad de gente, gente que se volcó, alumnos, familiares, gente del barrio también, para que conocieran esas nuevas instalaciones y bueno, una nueva expectativa para nosotros. Vamos a ir a la pausa, pero podemos recordar dónde se pueden inscribir. Después de la pausa vamos a dar todos los cursos para el 2022, pero ya algunos ya lo saben, algunos lo han mencionado, pero podemos recordar dónde es la inscripción. Van a estar todos los días inscribiendo ya ahora desde diciembre. Si te parece lo podemos recordar, hay un teléfono para hacer consultas. Sí, señor. Garibaldi 1583 es la dirección, Garibaldi Casi Moreno, 44-494-82. Vuelvo a repetir, 44-494-82. Estamos de lunes a viernes, de las 8 hasta las 20 horas de corrido. Vamos a parar nada más que el día 24, 25, el 26 volvemos, hasta el día 30. Después sí, ya paramos hasta los primeros días de febrero, nos detenemos por el tema de las vacaciones. Y vuelvo a repetir, quedan cupos todavía, pero no tantos. Pero anótense, lleven dos fotocopias de documento y dos fotocopias de certificado de estudio para poder anotarse. Muy bien. Para el próximo bloque me gustaría, Claudio, conversar un poquito sobre estas fortalezas que tiene el Centro de Formación Laboral, como por ejemplo eso de estar permanentemente vinculado con la comunidad y esto ha dado lugar incluso a algunos acuerdos que se han firmado durante este año. Nosotros estamos compartiendo aquí el desayuno en Tandil Despierta con Daniel López, el director del Centro de Formación Laboral 403. Bueno, hablábamos de las fortalezas que tiene el Centro de Formación Laboral y una de ellas es el estar permanentemente inserto en la comunidad, no perder el contacto con la comunidad. Y prueba de ello son los distintos convenios que se han dado en el último tiempo, ¿no? Sí, es verdad, Rodolfo. Nosotros, casualmente, antes de ayer estuve reunida con la inspectora de toda la Región 20, que es Elsa Rodríguez, de la Ciudad de Lobaría, vino a visitar a todos los centros que ella tiene a cargo. Y una de las particularidades que notaba del centro nuestro era la cantidad de acuerdos que tenemos con distintos sectores de la ciudad, ¿no es cierto? Y que realmente eso fortalece el vínculo que tenemos con todas las instituciones intermedias como la PYMED, que este año nos facilitó el hecho de poder ingresar y ser una nueva sucede dentro de la PYMED. Bueno, sabemos Alejandro Ruggeri en la empresa de Coñú, la Cámara Empresaria, ¿no es cierto? Bueno, todos sectores, ¿no es cierto?, que realmente nos han fortalecido cada vez más. Seguimos el vínculo que también tenemos con la Municipalidad de Tandil, porque más allá de que la Municipalidad tiene a cargo un convenio con el otro centro, hay un vínculo también desde hace muchos años que lo venimos llevando a cabo. Entonces, todo eso, más empresas privadas que también se han sumado y que realmente eso fortalece, que la Escuela Técnica de la Felipe de Sanillosa también vamos a tener dos cursos, el de electricidad y el de aire acondicionado para el año que viene. dentro de la escuela. Entonces, todo eso hace que realmente haya un vínculo muy fuerte con la sociedad. Al ser una escuela satelital, nosotros tenemos la posibilidad de que mucha gente en diferentes barrios se anoten y vayan y hagan el curso y no tienen que trasladarse mucho, ¿no es cierto? Por eso es que llegamos allá a Estrada y Padre Mujica estos cursos, porque sabemos que mucha gente necesita, ¿no es cierto? Y aquellos que vivan en esta parte de la ciudad también van a poder hacerlo porque pueden tomar un colectivo o si no pueden ir tranquilamente en su vehículo, que realmente les va a facilitar, no solo a esa gente, sino a mucha gente poder hacer estos cursos. Y realmente el orgullo que tiene uno como director es poder decir que seguimos fortaleciendo todo lo que es, vamos mejorando. Ustedes fíjense, ayer lo escuchaba en una nota Alejandro del Topo Rodríguez, ¿no es cierto? Hablando de la vinculación del tren, ¿no es cierto? Que habló justo en la Cámara con respecto al tema de qué importante sería, que se lo decía al Ministro, de que el tren llegue a Tandil lo más pronto posible. Ya hay un avance grandísimo con respecto a eso, pero nosotros ya adelantándonos a eso, lo que vamos a tener es el curso de todo lo que es relacionado al mantenimiento de equipamiento ferroviario. ¿Por qué? Porque hablando con la gente de la pequeña mediana empresa, bien nos dijeron, Omar Fará, en su momento, que ellos ya estaban trabajando con la reparación y el formato de nuevas piezas para todo lo que era el equipamiento ferroviario. Correcto. ¿Podríamos rápidamente, porque ya tenemos que ir cerrando, mencionar los distintos cursos que se vienen para el 2022? ¿Cómo no? Bueno, montador electricista, domiciliario, todo lo que es electricidad, comunicación y organizaciones sociales, que esto es comunicación. Radio y televisión, un curso que lo dictan Claudio Anderina, Rodolfo Bianchi y Mariano Duro. Es algo realmente muy bueno este curso. Programador web, modelador y impresora 3D, que se da en la pequeña y mediana empresa. Programador, este es un vínculo que tenemos con la CEPIC, que lo venimos haciendo hace 4 años. Programador, instalador de sistema eléctrico y energía renovable, panadero, pasta, cocina libre de gluten, para aquellas personas que realmente tienen problemitas de algún familiar, realmente que tienen un problemita que no pueden comer con harina y todo ese tipo de cosas. Bueno, elaboración de alfajoras regionales, manipulador de alimentos, reparador de heladeras comerciales. Este es un curso que está ligado a todo lo que es el aire acondicionado y todo eso. Barbería, colorista y peinador, atentico en este curso. Hay que haber sido, tener una experiencia en peluquería para anotarse en este curso. Soldador, armador y montador de componente metálico liviano. Este curso es todo lo que es construcción industrializada, ¿no es cierto? Diseño y producción de mueble, todo lo que es carpintería. Elaborador de quesos, un excelente curso. Técnica y diseño de sistema informático a nivel SOLIDWORK, para las empresas que están necesitando este tipo de gente, para las máquinas. Mantenimiento ferroviario, el curso que hablaba hace un ratito. Diseño y producción multimedial, que es toda la parte de televisión y eso. Auxiliar de protocolo y ceremonial, operador de cortador indumentario. De indumentaria que es todo relacionado a la parte de elaboración de ropa, todo lo que es confesión y todo ese tipo de cosas. Sinceramente, muy, está abierta la inquisición. No quedan muchos cupos, porque viene muy fuerte la anotación, así que hay que tener en cuenta eso. Reiteramos la dirección, Garibaldi 1583, teléfono y horario. 44, 49482. Y estamos de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Y un poquito más también a veces, porque estamos siendo las 21 horas cerrando el año. No dejen de anotarse con dos fotocopias de documento y dos fotocopias de estudio. Hay cursos más que interesantes y realmente, como dijeron los chicos, cursos que son totalmente gratuitos. Si quieren colaborar con una cooperadora ínfima de 50 pesos, lo pueden hacer. A fin de año tienen su diploma de que se recibió como de tal oficio. Está muy bien, está muy bueno. Hugo Escribano, le manda saludos a Daniel. Hugo y Hugo, siempre lo recuerdo. Estamos cerca porque él está en Pellegrini y Montiel. Sinceramente, con Hugo, cuando íbamos al Consejo de Liberante, era encontrarlo en aquellos tiempos realmente que vivimos tantas cosas. Yo realmente de los políticos, si hay alguien de que siempre me acuerdo, es de la figura de un concejal de pueblo como Hugo Escribano. Realmente, no sé si se ve, no es por decir nada de los actuales concejales o los que han pasado, pero Hugo era el hombre del barrio, era el concejal del pueblo. Realmente un saludo grande, Hugo. Te recuerdo. Daniel, muchas gracias. Buena Navidad y buen comienzo de año. Gracias, chicos. Buen año para ustedes. Realmente han hecho un trabajo excelente, no solo el año pasado, sino este año. Desearles a todos una feliz Navidad y un mejor año, que todo se vaya mejorando. Y realmente también nos vamos este año despidiendo con un dolor porque dos personas ya no van a estar más. Se tomaron una licencia, ojalá que sea corta. Una es Magali Verde, que va, ya está como directora de, para nosotros como institución es orgullo porque sale de nuestra institución, que realmente asumió como directora de la parte educativa. Y por otro lado, Mónica Mondelo, que es una docente excelente también con respecto a todo lo que es el diseño de construcción industrial. Tal cual. Gracias, chicos. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Daniel, sí. Un último mensaje. Dale. Felicitaciones por lo que sos y por lo que haces por la gente que más necesita tener un trabajo digno. Abrazo de Estera y Rubén del Garage para Daniel López. Gracias. Muchas gracias, Estera. Gracias. Daniel López, es director del Centro de Formación Laboral 403. Reiteramos la dirección y el teléfono, Rodolfo, para inscribirse en cualquiera de los cursos. Es Garibaldi. Garibaldi 1583 y el teléfono es 444-9482.